Si los delincuentes creían que podían seguir haciendo de las suyas, es porque no saben que desde ahora los empresarios trujillanos cuentan con la última tecnología para hacerles frente. ¿Cómo y de qué manera? Pues a través del blindaje para todo tipo de vehículos. Sin duda, es un nuevo avance tecnológico que hará que usted y su auto sean inmunes a los asaltos. Véalo y sorpréndase. Estamos en el carro brindado y ahorita van a hacer los previos disparos. Estoy re nerviosa. En los carros brindados, si se puede tener alguna alternativa de seguridad más amplia. Será una alternativa adicionalmente para poder los empresarios tener un poco más de seguridad para uno mismo y para la familia. La secuencia en Trujillo se ha incrementado fuertemente en los últimos años. Hemos pasado de delincuentes sencillos de robos de montos pequeños a matanzas y secuestros y extorsiones. Va a permitir una mayor tranquilidad, especialmente tener un vehículo que no puede ser asaltado, no puede ser atacado por algún delincuente. Para mí es un riesgo viajar consecuamente. Mis hijos vivimos acá en Trujillo y yo tengo que venir a verlos. Más de las 5 de la tarde o 6 de la tarde ya no puedo viajar porque en Paijana las aletas de tiburón son comunes. A mí ya tres veces me han puesto. Te conozco un poco más acerca de la tecnología. Vamos a hablar con Alberto Santillano, que nos va a explicar acerca de estos carros brindados. ¿Cuál es la tecnología de estos carros? Bueno, esta es una tecnología que hemos creado y hemos diseñado específicamente para poder contener el avance de la delincuencia organizada en ciudades y en centros urbanos como Lima, Trujillo. Tú tienes acá un vidrio que ya está blindado, ¿verdad? Sí, te voy a explicar un poco. Este vidrio es un vidrio que nosotros lo llamamos el Impact Armor. Este es un vidrio que está diseñado para detener toda la mayor cantidad de voltios posible. Es imposible romperlo. Ya por experiencia sabemos que este material funciona muy bien y el vidrio está diseñado para detener las amenazas balísticas de la delincuencia común. Las balas que utilizan son el 9 de Parabellum, que es la máxima potencia con la que se ha disparado en esta oportunidad, 38 especial y el 9 de corte. Afortunadamente todo salió bien y te da la garantía de que no te va a pasar nada. Estamos en el carro blindado y ahorita van a hacer los previos disparos. Estoy re nerviosa, pero sé que acá hay seguridad. Ok, cuando quieras, uno por uno. Hablamos de la tecnología que encontramos aquí. Ok, este vidrio es un vidrio netamente tecnología peruana. Es un vidrio que tiene 12 milímetros de espesor y que detiene las balas que te mencionaba hace un momento. El vidrio te brinda una oportunidad de estar tú tranquila ante un eventual intento de robo o secuestro, ¿no? Superman, eso es más seguro que eso. Lo has probado, ¿no? Ustedes han visto el Papamovil. Sí, es un orgullo para nosotros como peruanos. Somos únicamente 13 empresas en el mundo que han blindado, que han hecho un Papamovil. En el año 85 el Papa Juan Pablo II vino a Lima y nos encargó el Vaticano a hacer el Papamovil. Nosotros hemos desarrollado este concepto de blindaje urbano para Trujillo en función de poder entregar opciones de blindaje. Esto significa que aquellas personas que consideren necesarias blindar solamente los vidrios, se los vamos a otorgar. Vidrios y puertas, que es lo mínimo recomendable. Vidrios, puertas y las partes de los tapabarros y guardafangos. Y luego, como última opción, el carro completamente blindado. ¿No está un poquito cerca de la tecnología? La tecnología es tecnología peruana desarrollada desde hace 26 años. Somos una de las empresas líderes en el mercado en lo que es blindaje. Y estamos con esta opción nueva para Trujillo. Sobre todo, viendo el incremento de la lincuencia acá y la necesidad del uso de un sistema en la ciudad. ¿Qué partes del auto se pueden blindar o adecuar? Absolutamente todo. Y así, amigos de Trujillo al día, hemos conocido lo último en blindaje para autos. Para que esas marcas no nos molesten más. ... ... Gracias por ver el video